Este es un poco más raro, ahora. No, porque no lo has tenido. Espera, yo lo he cortado de la tienda. Que no. Y ahí se ha quedado. Vale, por favor. Perfecto. Vale. O sigui que ha de rastrejar fins al vermell. Sí, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Ya te has posado el 4? Casi, casi. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Núria, nada. ¿No? No. 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 Ve. Y ahora, en contra de buscar negra, va, va, o sea, gira aquí, perseguir. ¡Uy! ¡Una la! Bueno, pero entonces es que no se ha pasado. Pero, ¿por qué avanzas a pasar aquí? ¿Por qué sabes tú, perseguirme? ¡Una! ¡Una! ¡Para ver fácil!